Bienvenidos a Espacio del Cine. Hoy te invitamos a demostrar tus conocimientos sobre el icónico Will Smith. ¿Cuánto sabes realmente de su carrera y su vida? Vamos a descubrirlo. Primera pregunta, ¿cuál fue la película de su debut en cine? Correcto, fue en 1993. ¿Cuál serie lo lanzó a la fama? Exacto, fue un gran éxito. ¿Cuál es la canción más famosa de su carrera? Correcto, un gran hit de 1998. ¿Por cuál película recibió una nominación al Oscar? Así es, gran actuación. ¿Cuál fue su primer papel principal en cine? Correcto, un papel conmovedor. ¿Dónde nació Will Smith? Exacto, nació en Filadelfia. ¿Qué personaje interpretó en Men in Black? Correcto, Agente J. ¿Con quién colaboró en su carrera musical? Así es, con DJ Jazzy Jeff. ¿Cuál es su éxito en taquilla más alto? Correcto, Aladdin es un éxito. ¿En qué año se estrenó Hitch? Exacto, estrenó en 2005. ¿Cuál fue el proyecto que realizó con su hijo? Correcto, en busca de la felicidad. ¿Quién fue el director de After Earth? Así es, M. Night Shyamalan. ¿Qué papel interpretó en En Busca de la Felicidad? Correcto, Chris Gardner. ¿Cuántos Grammy ha ganado? Correcto, cuatro Grammy. ¿En qué papel participó en Escuadrón Suicida? Exacto, interpretó a Deadshot. ¿Cuántas temporadas tuvo de Fresh Prince? Déjalo en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos en este divertido quiz sobre Will Smith. ¿Te atreves a seguir poniendo a prueba tus conocimientos? No te pierdas nuestros otros dos retos que aparecen en pantalla. Haz clic en ellos para ver si te animas a más desafíos como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!